El israelí Golan Ben Baruch fue expulsado de Colombia luego de cuatro meses de búsqueda por parte de Migración Colombia, debido a que a este le habría faltado el respeto presuntamente a un uniformado quien le llamó la atención por fumar marihuana en las playas de Boca Grande. Este hecho ocurrió en el mes de abril, por lo que se procedió a la ubicación de esta persona tan pronto se conocieron los hechos. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad afirmó que no se van a permitir este tipo de hechos en Cartagena. Durante cinco años se aplica la expulsión discrecional a el israelí, quien no podrá ingresar por ese lapso de tiempo al territorio colombiano, tal y como lo contempla la ley.